En estos momentos estamos en etapa de calificación, como ustedes saben, el día lunes a las 12 de la noche se ha cerrado la presentación de solicitudes para las candidaturas, tanto a nivel provincial de Alto Amazonas como de Atender de Marañón, juntamente con las listas distritales. Definitivamente se cerró el día lunes 7 a las 12 de la noche. Bien, doctora, en este caso aparecen, ya están publicadas algunas listas de la provincial de Alto Amazonas de los candidatos. Aparecen diferentes términos, unos que aparecen permitido, procedente, improcedente, otros en proceso de tacha. Explíquenos cómo es inadmisible, explíquenos sobre esto. Ya, en el caso de que se haya declarado alguna lista que se haya declarado inadmisible, se le hacen unas observaciones. Si ustedes observan las resoluciones que están también en la página web del Poder Judicial, ahí se les explica cuáles son las observaciones y se les da un plazo para que puedan subsanar estas observaciones. Pueden ser inconsistencias que tienen un plazo que se les ha fijado específicamente en la resolución, bajo apercibimiento para que subsanen esas observaciones. Y cuando se declara improcedente es porque está así expresamente establecido por haber incumplido alguna norma que establece la ley de elecciones, el reglamento de elecciones municipales y regionales para este caso. ¿A esto se lo admite la inscripción o no se lo admite la inscripción? En el caso de los que se han declarado inadmisibles, si subsanaran las observaciones, se continúa con el trámite. ¿Por qué se les declaran inadmisibles, doctora? Porque tienen alguna inconsistencia en sus declaraciones, ¿no? Y eso lo pueden subsanar perfectamente en el plazo que se les da. O sea, son cuestiones que son subsanables. En cambio, cuando se declara improcedente es porque se ha incurrido en alguna contravención a la norma de ley de elecciones municipales o regionales. ¿El que ha sido declarado improcedente puede apelar a otra instancia? Puede apelar a otra instancia. Ustedes saben que la Constitución Política del Perú consagra la doble instancia, la pluralidad de instancias. En este caso, nosotros estamos actuando cuando se declara improcedente, actuamos como primera instancia. Tienen el plazo pertinente para apelar y resolverá el Jurado Nacional de Elecciones en última y definitiva instancia. ¿En cuánto tiempo? Depende de cuándo presenten su apelación, ¿no? Una vez que presentan la apelación, nosotros inmediatamente enviamos todo el expediente en físico. Si bien está escaneado en la página web, lo enviamos en físico al Jurado Nacional de Elecciones y que va a resolver oportunamente. ¿A algún candidato de Alto Amazonas le están presentando tacha, refiriéndose a los candidatos provinciales? Lo que ustedes deben haber visto en la página web del Poder Policial es, una vez que se ha calificado y dentro de un primer filtro ha levantado todas las observaciones que se les presentó en su oportunidad, aparece el periodo de tachas, que significa que la población puede presentar tacha contra cualquiera de los candidatos que ahí se encuentran inscritos. Entonces, ya es de esa voluntad de la población que haga tacha contra cualquier candidato. ¿Hasta ahora a ningún candidato le han presentado eso? Hemos publicado, ayer se ha hecho una publicación con referencia a la alcaldía provincial, se ha publicado en el frontis de una lista, sí se ha hecho en la municipalidad provincial de Alto Amazonas, está en periodo de tacha. Periodo de tacha, ¿cuánto tiempo puede durar este periodo, doctora? El periodo de tacha es de tres días. ¿Tres días? ¿Y para la defensa? Sí, corre traslado. O sea, todo acá es respetando el debido proceso, ¿no? Se le tiene que correr traslado para que levanten las tachas que pudieran hacer. Y toda tacha tiene que ser debidamente, apuntando los medios probatorios pertinentes. Y pagando la tasa que corresponde. En otro caso, doctora, en el tema del distrito de EGBOS, se ha indicado que ha habido un error, así lo ha indicado un candidato, que ha habido un error en una regidora que se ha inscrito en la provincial, pero en la regional no está, por tal motivo se le está haciendo una observación. ¿Cómo subsanar eso, doctora? Yo creo que específicamente no podríamos ver caso por caso, pues cada organización tiene su personero legal y su asesor legal para el caso pertinente. Ellos tienen que ver cómo levantarse. Se trata de una observación que sería declarada inadmisible y en caso de improcedencia, recurso de apelación. ¿Pero cómo hacer en este tema? La regidora está inscrito en la provincial, aquí en la provincia de Altamazonas, pero la regional no figura el nombre en su organización política. ¿Cómo hacer esto? ¿Se lo puede admitir eso si presenta toda la documentación respectiva? Bueno, como les repito, si se ha declarado improcedente, nosotros ya terminó la instancia acá. O sea, para nosotros terminó y si presenta su recurso de apelación con sus medios probatorios, se llevará inmediatamente al jurado nacional de elecciones. Nosotros ya nos lo resolvemos cuando hemos declarado improcedente. ¿Cuándo se cierra definitivamente el proceso de tachas, más las apelaciones que pueden hacer? Definitivamente, ¿cuándo estaría saneado todo esto ya para que de una vez por todas comiencen las contiendas electorales? Y aquí, para el periodo de tachas, como ya les he dicho en una ocasión, empiezan a partir de que nosotros publiquemos en la municipalidad, ante la cual la están postulando, se publica en el panel respectivo, que esa lista se encuentra en contienda electoral. A partir de ahí, cuentan los días para la tacha. Depende de la publicación que nosotros hagamos, porque la hacemos en el panel, en la página web y también en la fachada de la municipalidad, ante la cual... ¿Cuándo saldría esto, doctora? Tendríamos que ver específicamente esos plazos para cada uno, ¿no? Ya. Si publicamos ayer una lista, cuentan los tres días naturales y para que presenten sus tachas, con el pago de la tasa correspondiente y los medios probatorios. Gracias. 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 Gracias.